Identifica al perico ¿Perico? 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 ¿La salchipapa de Perico? Dime, Ocio, dime Este fue Julio, este fue Julio imitando al presidente Dime, Ocio, dime Yo tengo una canción Eh, sí, adelante, dime Este, yo sé que a lo mejor tu señor de... Sí Mira, yo digo que sí podemos, sí podemos Ah, mis cacahuates, suéltate No, este, vamos a hacer lo posible Este, 21 de Julio, otra vez vota por mí, voy a relatar Oiga, O López Obrador, ¿y no hará nada con el delincuente ese llamado Domencio? Este, es muy difícil para el pueblo mexicano Atrapar, este, gente de Europa O sea, no tenemos jurisdicción en países fuera de nuestro país Oiga, presidente, ¿y qué opina la de la compañía de Nostra? ¿Por qué va de impuestos? Híjole, es que está afiliada a nosotros, no puedo decir nada al respecto Son cómics del bienestar Vamos a darle becas Mira, te voy a leer tu corp, eh Para que no andes de basadito en internet Vete, vayra VNP 057 0285 Eh, ahí está, cabrón Sígueme Para que no diga mamadas Para que no diga mamadas Bueno No mamá, no No mamá Ni modo, voy a hacerlo, voy a estar La mañana es la que me voy a hacer ahorita, carna Si quieres también te paso tu RFC Si no tienes, te saco uno Para que te empiecen a cobrar Yo te vengaré, Wario Man Donde quiera que estés Hay día de Mario Sunshine ¡Guario Man! Puto Mario Sunshine, qué juego tan difícil Darker cuando le preguntan qué partes de Torquibet vendió al mercado negro Cabeza, rodilla, mulo y cadera Cabeza, rodilla, mulo y cadera ¿Para qué decir que no? Si fue así Puro pete se queja del netorare Los verdaderos chats se insertan en el men Con el que cuquean al beta ¿Fulgrim? ¿Fulgrim leyendo una antigua obra de la humanidad? Mira, brother Si te gusta que te mastiquen la comida antes de dártela Y dale Pero yo sí te tengo Yo sí tengo autorrespeto Bye, cook Por el contrario A mí me gusta quitarle la comida a los demás Y comérmela enfrente de ellos Mientras los veo llorar de impotencia Como quitarle la comida y agua a un niño africano en desnutrición No, no te puede gustar el netorare Eso es enfermo Es Lanesh Escuché que mi hermano Gilliman Despertó y desposó a una Eldar Iré a cuquearlo No me esperes hasta tarde Si Warhammer tuviera buenos diálogos, tío Si Warhammer fuera una franquicia En la que los personajes dicen cosas interesantes Ya desperté del reyñón No ¿Qué diablos? ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué diablos fue eso? ¿De verdad es Po? ¿De verdad es Po? ¿Qué le hace una raya más a la tigresa? Buenas a todos chamacos En este tutorial aprenderemos a cómo defendernos de diferentes tipos de personas Primero y el más básico de todos Cómo defenderse de un jugador de League of Legends Primero lo que tendrán que hacer es conseguir un desodorante No importa la calidad o precio Solo que sea desodorante Se lo mostrarán a este tipo y caerá inmediatamente Pero si estás en una situación donde te encuentras con un jugador de Hexin Impact Lo cual suele ser muy raro Solo tendrás que decirle que tienes más de 18 años Y automáticamente ellos se alejarán de ti Ahora si te encuentras en una situación donde estás siendo acorralado por jugadores de Nintendo Lo único que tienes que hacer es mostrarles agua Bueno también funciona el truco del games Como les decía solo les echarán agua Ahora ya tienes control total sobre ellos En caso de que te topes con fans de ellos dos Solo tendrás que conseguir el código penal Ir al artículo correspondiente y leerle los años de aislamiento social que se llevaran Ahora la manera de evitar un jugador de Roblox es enviarle un link de Roblox Estos sujetos tienen la capacidad mental de una medusa Caerán inmediatamente en el Gricróleo y caerán en una crisis existencial Aprovechamos y lo tiramos al suelo Y por último si te encuentras con un jugador de Minecraft Sacarás tu celular y le mostrarás una imagen que supere los 16 píxeles No importa las escalas Mientras un lado tenga más de 16 píxeles bastará Lo cual le causará una convulsión crónica de cuarto grado Ok ¿Y qué se hace con los fans de Warhammer? Muy buenas chamacos Ojalá me lo conteste Si te encuentras con un fan de Overwatch Simplemente dile ¿Sabías que Overwatch es en realidad un juego? Esto lo confundirá porque estos pajeros solo lo conocen por el hentai Se aturdirán y los atacas rápidamente Si te encuentras con un jugador de Xbox Solo toma un poco de espacio y decimos Ya conseguiste pilas porque mejor no consigues una vida Esto los dejará en shock y los atacarás En esta situación si te encuentras con un fan de Memo Aponte Solo muestra tu identificación y verá que eres mayor de edad En caso no lo seas tendrás que salir con alguien que cumpla la mayoría de edad Esto lo espantará lo suficiente para poder noquearlo En caso se encuentren con un jugador de errores No lo ataques Solo muestrale una foto de una mujer Y cuéntale todos los beneficios que pueden tener con salir con una mujer real ¡Qué buenos los gráficos! Su emoción será tanta que morirán de traumatismo Morirán El futuro del arte está en el porno curro En caso tu Estaba siendo un buen meme Estaba siendo un meme gracioso Tu oponente sea un jugador de FIFA solo dile Traumatismo agudo de octavo grado en el ano El futuro del arte está en el porno curro En caso tu oponente sea un jugador de FIFA solo dile Porque mejor no contribuyes mejor Ni siquiera aporta nada al meme Esto herirá sus sentimientos y lo abatiremos Y finalmente el más fácil Si te encuentras con un otaku Solo tabiquealo como un saco de madura Recuerda que no tienen derechos Y que vio el porno furro iba a ir fia Cuidado Tenemos aquí una posible guarrería Yo investigo pibes Si Leo hiciera buenos vídeos Tío ¿Qué facción me la para primero? Si los vídeos de Leo realmente tuvieran algo interesante que contar Qué pena Tanto potencial desperdiciado Nada perrito en el bol Algún día sabrás el camino Tanto potencial Tanto potencial Gracias.